¡Hola bebis! ¿Cómo andan mis amigas? Espero que estén muy bien en este lunes feriado, que hayan descansado, que hayan garcha... ¡Arre! ¿Por qué? ¡Mena, mena! Hoy les traigo para terminar este fin de largo hermoso que espero que le hayan pasado bomba Un gran, gran, gran de escoger, amichas Sí, 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 seguimos con el tema Parece que no se agota Evidentemente hay un montón de chabones en este mundo que merecen ser descogidos ¡Ay, me viene a poner mi micrófono! Así que bueno, cortito y al pie, esta relación ha durado muy poco O sea, muy poco O sea, realmente muy poco Y dice así Hola fía, hola pipis, les traigo un súper de escoger Creo que esto fue el error más grande de mi vida Igual a micha, yo ya quiero anticiparme antes de leer que si este fue el error más grande de tu vida ¡Qué buena vida tenés! Porque nadie ha muerto, no hay consecuencias negativas, como todo muy naif ¡Qué suerte! Yo me mandé cagadas mucho peores, con muchísimas consecuencias, te digo La historia empieza así, yo iba a un gimnasio donde había un chico que siempre me tiraba onda La verdad es que a mí jamás me llamó la atención Y además estaba de novia, así que intentaba hablarle lo menos posible Al tiempo me separo de mi ex y una noche que estaba al pedo, este chico me escribió para invitarme a salir Cuando saliera de trabajar, tipo 22 horas Él trabajaba en una pizzería, yo le digo que sí Porque a pesar de que no me interesaba, no me quería quedar en mi casa Claro, viste cuando estás soltera que te cabe cualquier cosa Me contó una amiga Me cambio y me pasa a buscar tipo 23 Y me dice que tiene que buscar a un compañero de la facu para llevarlo a una fiesta Que quedaba a la vuelta de la avenida donde están todos los bares ¡Anda! Tranqui, hacemos de Uber Dejamos al chico y vamos a la avenida Y el flaco se siente en un kiosco O sea, ni siquiera en un bar En el kiosco vendían pizzas Por lo que le ofrezco, ya que él había pagado las cervezas, comprar una pizza Y el flaco me dijo que ya había cenado Pero no te invitó a cenar O sea, no podés pasarme a buscar a las 10 de la noche ya cenado Eso es de rata Después de las 12 te lo tomo Pero a las 10 de la noche es obvio que no comí, no me jodas Además, ¿por qué era un kiosco, no? Si era toda la avenida donde estaban todos los bares ¿Por qué no se sentó en un bar? Bueno, no sé, por ahí medio cheto mi comentario, ¿no? Pero digo, no sé, ¿primera cita? ¿No? O sea, por ahí a la tercera ya te sentar en un kiosco no te importa nada Comer pix en la esquina sentado en el cordón de la vereda Pero a la primera, no, por ahí un barcito no estaría mal Dice, un rata total Encima que vamos a un kiosco cae cenado Un papelón Terminamos las cervezas Yo claramente estaba rempedo porque no había comido Claro, boluda, ¿vos escabiaste birra sin cenar? Chao, vomito Y me dice que vayamos a la fiesta donde estaba su amigo La fiesta era una pensión de estudiantes extranjeros Altas jodas ahí, ¿no? Me parece, me contó la amiga también, nunca fui El chico con el que estaba yo, pongámosle Juan Se mete en la cocina y se empieza a servir tragos de la heladera Re caradura Encima no conocíamos a nadie Tenía una vergüenza tremenda Y no aportó nada Porque me parece que ahí es como que tenés que llevar Alguna cosita Como algún aporte Cada uno que entra lleva un aporte Pues si no, ¿quién van que les cabio? O sea, si fue sin nadie y se sirvió de la heladera Eso es robar, amiga Va y le va, va y le viene Terminamos chapando Nos subimos al auto Y me lleva a mi casa Cuando llegamos a mi depto El flaco se bajó En su momento yo estaba tan borracha Que no me di cuenta Y subí con él a mi depto Pero amiga, ¿no te diste cuenta? O sea, ¿en el ascensor no te diste cuenta? ¿Qué nivel de borracha tenés que manejar Para no darte cuenta Que hay una persona entrando a tu departamento? ¡Te amo! ¡Qué peligro además, ¿no? Empezamos a chapar Y cuando el flaco sacó su pito Era tan chiquitito Que no lo sentía Y me quedé dormida Mientras lo hacíamos Imagínate, pone En mayúscula Me imagino al chabón re archando Y ella roncada Directamente toda babeada ¡La amo! A la mañana siguiente me despierto Y el chabón seguía ahí Cuando él se despertó Se fue al baño Así que aproveché a vestirme Sale y empieza a buscar Su calzoncillo El cual no encontraba Por ningún lado Y me dice Quédatelo Después vengo a buscarlo Tranqui confianza Yo claramente no lo quería ver más Empecé como loca A buscar el boxer Hasta que lo encontré Cuando lo miro Se había puesto un cinturón De esos de nena Hecho bosta Que se lo había robado A la hermanita Lo amo Ella pone un croto mal Pero a mí me causa gracia Boluda Me puedo llegar a reír Tres días Si me pasa eso A estas alturas Ya eran como las 11 de la mañana Y me olvidé decirlo Pero era el día de la madre Y yo veía que el flaco No tenía intenciones de irse Se vistió Y me dijo ¿Qué tenés para desayunar? Y se puso a revisar la cocina Como vio que no había nada Me invitó a desayunar afuera Bueno, bien Igual ojo Porque te invito a desayunar afuera Como la cena Te regarca, gordi No, no hay que creerle Este chabón A lo que le respondí Es el día de la madre ¿No vas a festejar con tu mamá? Por suerte la madre le dijo Que iban a almorzar todos juntos Y él se tuvo que ir Cuando voy al baño Veo mi botiquín abierto Y desordenado Esta es la peor parte Para mí merece ser descogido por esto No por el micropene Por esto Que es un asco Veo mi botiquín abierto Y desordenado Y el bidet estaba lleno de pelos Dice Después caí Y me di cuenta Que se había cortado Los pelos del amigo Con mi tijera del pelo Me quería morir No, o sea En serio no En serio no Si ya sabía que iba a una cita Además O sea No es que surgió Pintó Se conocieron en un chebol Y no sé Pintó garchar Y el chabón no estaba listo Si él ya sabía Habían organizado Que te pasaba a buscar A las 22 Después de la Se hubiera recortado antes Los pelos de la chota Boluda O sea De verdad No Menos con tu tijera Y menos sin pedirte permiso Como después vos te vas a cortar el flequillo Con un olor a pija Boluda que no Gordi Pasale alcohol A esa tijera Te lo pido Dice Me quería morir Encima el cara dura Me siguió hablando un montón de tiempo Y obviamente nunca lo volví a ver Y me cambié de gimnasio La amo Se cambió de gimnasio No te soporto Nivel Me cambio de gimnasio La amo un montón Te mando un beso enorme Fía Me encantan tus videos Y dice su nombre Pero por las dudas No lo voy a decir Porque no me aclara Si puedo decir su nombre o no Así que voy a sostener El anonimato Como siempre Yo creo que lo peor De toda esta secuencia Es que te has usado La tijera del flequi Viste Para la pija Como no Aparte te queda acá A la altura Cuando vos te cortas Un olor A huevo No Dejame de joder Y encima ni siquiera La carpa De limpiar bien el baño Después Porque dejó toda la evidencia Y todos esos Pelo ahí Boludo Que asco Por favor Bueno amiga Tranquila Lo vamos a descoger Creo que no hace falta El veredicto de la pipi comunidad Igual pongan en los comentarios Pero creo que es obvio O no Que hay que descogerlo Que dicen ustedes Vamos a descogerlo Ya fue En este humilde acto Con todas las pipis presentes En este video Como testigas Declaro Afirmo Y dejo asentado Que el pelotudo De recortapelo de huevo Con tijerita de flequillo Queda absoluta Y completamente Descogido Por el amor De Christopher En el nombre De Twitch You know El OBS Y Youtube No se lo dije Todo al revés Camen Me equivoqué Esto ha sido todo Las amo con todo el corazón Si les gustó el video No se olviden Porfa 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 De ponerse like Es lo único Que les pido Y de verdad Me ayudan un montón Y si no están suscriptos Todavía Háganlo Que también me ayudan un montón Y las que tengan ganas De unirse Por supuesto Que pueden hacerlo Y las que no No se preocupen No pasa nada El contenido siempre Va a estar disponible Para todas Pero todas las que puedan Apoyar de una forma U otra La comunidad Para que esto pueda Seguir creciendo Y yo pueda seguir Dedicándole más tiempo Y energía Y amor A la pipi comunidad Se los voy a agradecer Por siempre Las amo Nos vemos mañana Adiositos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!